En promedio, ¿cuánto crees que es por persona? 80 soles, 80 soles. Me ratifico en la opinión de que esos órdenes de servicio incluyen los rubros que se mencionan, tanto alquiler, alimentación y eso. Obviamente están en la misma orden de servicio, eso es lo que nosotros hemos dicho, pero claro, se pretende dar a entender que es solamente una orden de servicio para un solo rubro. Yo creo que no está haciendo la investigación adecuada. Ante las revelaciones de los últimos días sobre los gastos del Ministerio de Salud en coffee breaks y almuerzos, el titular del sector, César Vázquez, ha intentado justificar los eventos del MinSA que incluyeron ese servicio. Vázquez ha dicho que los gastos mencionados no solo fueron para el rubro de alimentación, sino también para el alquiler de locales. Sin embargo, el ministro no dio una cifra total. ¿Cuánto es lo que realmente ha gastado el Ministerio de Salud en coffee breaks y alimentación? El comercio accedió a la lista de coffee breaks y almuerzos que el Ministerio de Salud gastó durante el 2023 en las gestiones de Rosa Gutiérrez y César Vázquez como titulares del sector. Gutiérrez dejó la cartera en junio de este año cuando Vázquez le tomó la aposta. Esta relación, que no incluye los pagos por locales o alquiler de equipos, muestra que el MinSA solicitó alrededor de 170 servicios de alimentación para capacitaciones, talleres y cursos, entre otros eventos organizados por sus direcciones, entre los meses de enero y octubre de este año. En total, en los primeros 10 meses del 2023, el MinSA destinó más de un millón y medio de soles para pagar órdenes de servicio de coffee break y almuerzos. En promedio, cada mes gastó unos 150 mil soles. El ministro Vázquez ha dicho que muchas de estas órdenes se hicieron antes de que él llegase. Es decir, antes de junio del 2023, cuando sucedió a Gutiérrez. Sin embargo, según la información a la que este diario accedió, esa información no es exacta. Solo en su gestión se desembolsaron más de 700 mil soles en servicio de coffee breaks y almuerzos. La cifra es cercana a la que se gastó entre enero y junio, en el periodo de Rosa Gutiérrez como ministra, en el que se aprobaron 82 órdenes, las cuales le costaron unos 800 mil al Estado. Mi despacho no los autorizó y son las unidades orgánicas técnicas y los viceministros encargados de dar estas precisiones. En mi gestión tuve el absoluto cuidado de los recursos del Estado. Son variados los eventos en los que el MinSA requirió coffee breaks o almuerzos. Por un evento denominado Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en Nutrición, el Ministerio de Salud pagó 30 mil soles por concepto de alimentación. El contrato de la actividad que se realizó el 9 de febrero pasado lo obtuvo siempre Feliz SAC, empresa que corresponde al restaurante Wallow, ubicado en el Girón Paruro 878, en el barrio chino, donde se hizo el evento. En mayo, el MinSA realizó en Lima 40 cursos y encuentros dedicados a acciones de transparencia, acciones de personal y mejorar el uso correcto del condón para prevención de infecciones de transmisión sexual, destinando más de 300 mil soles a los proveedores que dieron los coffee breaks de esos eventos. Entre los proveedores de los servicios también hay personas naturales. Una es Isabel Alvarado González del Valle, quien aparece entre las mayores proveedoras del MinSA, por encima de incluso empresas especializadas en este rubro. Este año, Alvarado recibió más de 100 mil soles por contrato de alimentación. El comercio fue hasta el distrito de Luna Guaná, en la provincia de Cañete, donde reside Alvarado con su familia. En el lugar nos recibió uno de sus hijos, quien afirmó que desde hace 15 años ofrecen al Ministerio de Salud los servicios de coffee break y alimentación, además de alojamiento en su restaurante ubicado en Uchupampa, un anexo del distrito. Señalaron que por un día cobraban 80 soles por un menú especial, desayuno, almuerzo y cena. Un promedio son entre 35 o 40 personas. O sea, ¿se quedan varios días? Claro. Ah, claro. Claro, se quedan varios días. ¿Y es como de dos días de reserva? O sea, ¿una noche, dos noches o varía? No, en este caso no sepan por días, ¿no? No sepan por días. De cinto días, una cosa sola. En este caso, por ejemplo, en el futuro no ofrecemos lo que tenemos en carga. Ah, ya, ya. Y no nos cotizan las cosas sobre qué venimos. Ah, ya. Dependiendo. En promedio, ¿cuánto crees que es por persona? 80 soles. 80 soles por persona. Los servicios de alimentación que Isabel Alvarado ofreció fueron a la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud. Esta área y la Dirección General de Telesalud, referencia y urgencias son las que más coffee break y almuerzos han requerido durante este año. Rocío Marisol Reyes Saavedra es otra persona natural que este año ganó contratos de alimentación en el Minsa por 43.000 soles en total. En paralelo, logró servicios en otros entes del Estado. En octubre del 2021, cuando Pedro Castillo era presidente, Reyes visitó Palacio de Gobierno. En diálogo con este diario, Reyes afirmó que ingresó para apoyar a un familiar que realizaba un servicio de estructura metálica en una puerta de palacio. No tuvo nada que ver con coffee break. Mira, en el Minsa yo tengo cuando me invitan. Y hace más de 14 años yo trabajo con el Estado y hace más de 14 años que yo trabajo en varias empresas. El ministro César Vázquez respondió al comercio lo siguiente. El 23 de octubre del 2023, se solicitó que se dispongan todos los medios para realizar un exhaustivo control de todas las órdenes referidas a refrigerios para capacitaciones al personal. Asimismo, en la misma fecha, se ordenó el cese de todo servicio de refrigerio para capacitaciones. Desde la Contraloría han tomado acciones. Una comisión de la Oficina de Control Institucional del Minsa, que funcionalmente depende del ente de control, se acreditó ante la Alta Dirección y la Oficina General de la Administración para recopilar información sobre los gastos de ese rubro. La comisión de la Oficina de Control Institucional ya inició una auditoría por los desembolsos pagados por las direcciones del Minsa o también para determinar si los precios de los proveedores correspondían al precio de mercado. Mientras el Ministerio de Salud gasta un millón y medio de soles en almuerzos y coffee break, cientos de personas acuden a diario a los hospitales en busca de camillas y atenciones médicas de emergencia que, en la mayoría de casos, se las niegan.